Por directriz del Ministerio del Interior, a partir de las 6 de la tarde de hoy, entramos en confinamiento estricto este fin de semana, lo que significa que hoy viernes, mañana sábado y el domingo, tendremos confinamiento total, incluido cierre de playas y ríos, hasta las 5 de la mañana del lunes 12 de abril. Esta nueva medida se da justo en un viernes de confinamiento en Santa Marta, lo que demuestra que habíamos tomado acciones pertinentes y más restrictivas con anterioridad en los decretos 068 y 069. Es decir que se levantan los confinamientos entre el 12 y el 19 de abril y seguimos con el pico y cédula, el cual se extiende a todas las actividades y regirá hasta el 19 de abril. Los hoteles y los restaurantes no están incluidos en esta medida de pico y cédula. En cuanto al toque de queda, será entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana hasta el 19 de abril. Las demás disposiciones contenidas en el decreto 068 del 24 de marzo de 2021 siguen vigentes hasta las 5 de la mañana del día 30 de abril. Samarios, no es la primera vez que tenemos que luchar juntos para lograr un objetivo común. Somos una ciudad que sabe ser solidaria y que entiende que hoy la vida es lo más importante. Saldremos adelante, como ya lo hemos hecho, con fuerza y fe. Sé que cuento con ustedes. Sé que si aún lo disfrutó tener la vida aquí. Sé que cuento con respecto $300. Sé que las Th爆 nos deben 20 de la dormir.